Julio Cobos echó hoy nafta al fuego, Martín. Mirá lo que dijo Cobos. Escuchá lo que dijo Cobos, dirigente importante del radicalismo, que en medio de una ola de rumores impresionantes, algunos hablando del regreso de un corralito, un feriado cambiario el lunes, aprovechando lo que pasa en los Estados Unidos, Cobos dice esto. Si estas medidas no funcionan, no va a haber otra alternativa que el control de cambios. ¿Cobos está pidiendo un cepo? En la crisis política es cierto que hay responsabilidad del presidente, pero también hay responsabilidad de la oposición. Yo creo que el dinero va a venir antes, antes, fue enfático, que termine el mandato del ingeniero Mauricio Macri. Se refiere Cobos al dinero del FMI, quienes están reunidos, hoy estuvieron reunidos, para ver si le envían en dos semanas los 5.400 millones de dólares estipulados. También hay muchos economistas y muchos referentes políticos que están enojados con el fondo. ¿Por qué? Porque el FMI, después de saber las definiciones políticas y económicas de Alberto Fernández, ¿para qué se reunió con Alberto Fernández? ¿Para qué se reunió? Ahí es donde yo no le creo a Fernández. ¿Viste cuando Fernández dice...? Porque hay una cosa que es cierta sobre sus manifestaciones. Perdónenme, muchachos, el presidente Macri. Yo no tengo la palanca, yo no tengo el botón. Yo no lo puedo apretar. Sin embargo, él tiene tanta injerencia que la gente del FMI pide una reunión con él. El fondo lo trata como presidente de Alberto Fernández. Entonces, tampoco podés deslindar todas las responsabilidades porque cada una de tus elucubraciones, como esta frente al Wall Street Journal, teniendo el 47% de caudal de los votos, impactan, 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 hacen mellas, hacen ruido, generan lío. Iván Carriño es economista y nos va a ayudar a entender un poquito más. A ustedes y a nosotros, qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó hoy.